Hola, buenas noches, mi nombre es Joel Beltrejo, soy cantautor y bueno, soy de Texcoco, cantautor de Texcoco, apoyen al talento local y bueno, les mando un enorme saludo, muchas gracias, los invito a escuchar mi sencillo que se llama Desde Ayer, el disco, el álbum son 13 canciones, también inspiradas en el tiempo que ha pasado, me tardé mucho en sacar este disco, entonces esa es la motivación del disco y bueno, les quiero mandar un enorme abrazo, un saludo a Proyecta TV en todas sus redes, muchas gracias por acompañar, por estar aquí.